Configurar la privacidad de WhatsApp en Android. Aprende a modificar quién puede ver tu última hora de conexión, estado y foto de perfil en la aplicación de WhatsApp de tu Android. Pulsa sobre el ícono que tiene tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Y en el menú que te aparece, selecciona Ajustes. Allí, elige Cuenta. Ahora debes presionar sobre Privacidad. Selecciona lo que deseas configurar. La última vez que te conectaste, tu foto de perfil o tu información. Puedes elegir que la opción seleccionada sea vista por todas las personas pulsando Todos, solo tus contactos con la opción Mis contactos o Nadie. Si no quieres que otro usuario vea cuando leíste un mensaje, pulsa sobre Confirmaciones de lectura para desactivar esta herramienta. ¿Quieres conocer más sobre el uso de WhatsApp? Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de lo más reciente de esta aplicación. GCF Aprende Libre. Creando oportunidades para una vida mejor.